Como mi abuelito tiene una finca de ganado Un día me dijo mi novia quiero aprender a ordeñar Como ella no sabe yo estoy tan acostumbrado Le dije camine negra que yo le voy a enseñar Y llegamos al establo y yo agarré la ternera Y Juana agarró la vaca y ambos echamos pa' afuera Y ahí solté la ternera en la zona de ordeñar Y Juana agarró la vaca y ahí la puse a mamar ¿A quién? A la ternera y le arremangué la bata A Juana y le separé las patas A Juana a la vaca y puse a laval el mogre A Juana a Juana y le masajé la obre A Juana a la vaca y le empecé a hablar a solas A Juana a Juana y le cuadré bien la cola A Juana a la vaca y le puse la banqueta A la vaca a Juana y le cuadré bien las tetas A Juana a Juana a Juana a la vaca y le decía Y a negro aproveche Agarre usted bien las tetas que yo le saco esa leche Al gemiro maramillo ¿A quién estás ordeñando vosotros? A la vaca o a Juana? Allá en la zona de ordeño ya todo listo quedó Juana comenzó el voleo y ahí mismo comencé yo A tastarla con cariño, con mucha delicadeza A acariciarle la jeta, a tocarle la cabeza A zoarla por el lomo y el muslo de forma tierna A acariciarle las tetas y ajúntale bien las piernas A la vaca y le limpie bien el rabo A Juana, a la vaca le cuadre bien el peinado A Juana, a la vaca y le sobe la culata A Juana, a la vaca y le di un beso en la ñata A Juana, a la vaca y le acercaba la boca A Juana, a la leche y le espantaban las moscas A la leche A Juana y empecé a meterle el dedo A Juana A la leche, pasé paralelos pelos A la leche A Juana y comenzó a cabecear La ternera Juana y me comenzó a patear La vaca La ternera Y me dijo no doy más La ternera Juana Y ahí la puse a mamar ¿A quién? Igual la toda contenta Decía negro aproveche Agarre usted bien las tetas Que yo le saco esa leche ¡Ay!